El ciclo celular Toda célula viva procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucarióticas consta de dos partes, interfase y fase M. La interfase, a su vez, incluye tres fases que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas, mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia, esencialmente, a la interfase. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema, se representa una célula diploide, 2N, con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores, y los verdes del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes, y progresivamente crece, aumentando de masa y tamaño. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S, o de síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación del ADN, hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activas, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4N igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2. En esta fase, la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético, y está lista para iniciar la fase M, que toma este nombre por ser la etapa en donde se realiza la mitosis y la citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis es la división de una célula en dos células hijas. Al final de cada ciclo, cada una de las dos células resultantes comienza su propio ciclo. Existen diversas células totalmente diferenciadas, como neuronas, eritrocitos y células musculares, que no se dividen en absoluto, pues han abandonado el ciclo celular y permanecen en una fase llamada G0, de la cual ya no continúan a la fase S. El ciclo celular está altamente regulado y cada una de sus fases incluye al menos un punto de control en el que se verifica la realización correcta de los procesos. El inicio de una fase depende de que las fases anteriores se hayan completado correctamente. En el ser humano existen genes llamados CDK, los cuales codifican para sinasas dependientes de ciclinas, conocidas también como enzimas CDK por sus siglas en inglés. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan progresivamente durante las fases G1, S, G2 y que se degradan en la fase M de cada ciclo. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? En la fase G1, se verifica que la masa celular y el crecimiento sean suficientes para soportar el ciclo celular. En la fase S, se tiene que verificar que el ADN esté íntegro, sin ningún daño. En la fase G2, la verificación consiste en que cada secuencia de ADN haya sido replicada una y solo una vez. En la fase M, se verifica que los inetocoros estén formando correctamente pares, de modo que la repartición de cromosomas sea equitativa entre las dos células hijas. Si la célula pasa la verificación en el punto de control, el ciclo prosigue. De lo contrario, se bloquea. Los errores en el ciclo celular pueden resultar en células defectuosas, lo cual las convierte en células programadas para morir. Al proceso de muerte celular programada, se le llama apoptosis. En el cáncer, que constituye otra alteración del ciclo celular, las células se multiplican indefinidamente, pues han perdido la capacidad de bloquear el ciclo. El ciclo celular se expone de manera clara, completa y didáctica, en el libro de Mendoza, Biología 2, Editorial Trillas, México. Ahí se incluyen diversos cuestionarios resueltos sobre los temas del Programa Académico de Biología. Las preguntas están elaboradas con base en el formato que utiliza el Ceneval en sus exámenes nacionales de ingreso Exani.